Mario Delgado Mario Delgado es un extraordinario líder, logró consolidar este andamiaje para que seamos hoy la primera fuerza de él, la Cámara de Diputados. Ganamos importantes gubernaturas, alcaldías, diputaciones locales. Hoy tenemos la mayoría de los congresos y hemos logrado en pocos años lograr lo que muchos partidos han hecho en toda su vida. Logra algo que es fantástico para nuestro movimiento. Ganamos 11 de las 15 gubernaturas. Ha hecho un gran trabajo, ha traído las muestras de que el país el día de hoy somos la mayoría. Haber logrado todas estas gubernaturas en lugares que era casi imposible pensar que Morena iba a gobernar. Aquí está la muestra. Lo que otros tardaron 70 años lo hizo él rápidamente. Me parece que ha sido muy exitoso. El trabajo que él hizo a través de diferentes grupos parlamentarios permitieron garantizar las reformas que se aprobaron en la 64 legislatura. El trabajo de ahora el presidente Mario Delgado ha sido muy importante porque logró el mayor número de consensos para poder aprobar todas las reformas constitucionales. Excelente el trabajo.